Muchas, muchas bendiciones para ti, para Osmín, para tu nena hermosa. Liz, por favor, mándame un mensaje privado porque voy a estar en Guadalajara en junio. Por favor, por favor, voy a estar ahí en junio el 6, el jueves 6. Ni te necesito. Alma, buenas noches. Listo por compartir, gracias. Ángeles, muchas gracias. Chayo, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a empezar, chicas. Yo hice una encuesta en mi muro público. Miren, miren. Esto es a lo que yo les digo que también hay que tener alma de niños para hacer pintacaritas, ¿no? Para poder entender a los niños y congeniar con ellos. Hice una encuesta como la hago casi siempre. Hay veces que no la hago porque pienso que hay un tema en específico del cual tenemos que hablar que me he fijado que han andado preguntando en los grupos, ¿no? Entonces, bueno, esta semana les puse que si querían seguir con diseños de niños o que si querían de la técnica One Stroke. Y todo el mundo votó y ganó One Stroke. Pues, ¿qué es la técnica One Stroke? La técnica One Stroke es una técnica que creó la pintora Donna Dunberry. Ella pinta hermoso. Fue la que empezó a crear esto. ¿Cómo ella utiliza la técnica One Stroke? Bueno, ella tiene sus brochas así como esta y utiliza una paleta, ¿no? Y ella pone pintura blanca en un lado y pintura de color en el otro. Y en la paleta ajusta así los colores y hace unas hermosas rosas, hojas de las rosas, ¿cómo se llaman? Lilies. Ella tiene infinidad de flores hermosas que ha hecho, pero para pintura de óleo o acrílica, ¿sí? Entonces, el One Stroke en el pintacaritas nosotros utilizamos lo que son las paletas de arcoiris. A veces les llaman algunas. Algunos les llaman One Stroke también. Algunos les llaman los... Ah, bueno, no me acuerdo de la página de internet donde crean esos, pero por lo regular se les llama One Stroke a estas pinturas en pintacaritas y body paint. Body and face painting, ¿ok? Yo, por ejemplo, aquí tengo esta paleta de 12 colores de la marca Global. A mí Global me fascina porque los colores son muy brillantes. Global es completamente vegana y está hecha con muy buena calidad. No mancha la piel, se quita fácilmente, se activa con agua, ¿ok? Es más, le voy a ir poniendo agua a algo para poder hacer con esto, para que se pueda ir activando. Y que se vaya activando. Estos, pues, no son del mismo tamaño, pero también se le llaman One Stroke. También se activan con agua, pero estos son con base de glicerina algunos y algunos, como este, es con base de cera. ¿Por qué es muy importante saber la base de tu pintura? Bueno, porque cambia. No es lo mismo este que este que este o que aquellos. No es lo mismo, ¿por qué? Porque la base de cera es más pesada. Tapa los poros de la piel. Se utiliza más como en el teátrico y tarda más en quitarse la pigmentación. Rosalba, buenas noches. Saludos a Celaya. Bueno, ya no voy a seguir leyendo ahorita en el momento para irme de lleno a lo que es el One Stroke. Este, gracias, Luz María, por compartir. Ok, entonces, yo les quiero enseñar un poquito la diferencia entre uno y otro. Ok, aquí voy a agarrar este como arcoiris, el arcoiris de Global. Y les voy a agarrar este de, este es de la empresa, ay, no le alcanzo a mirar, oh, Chameleon. Este es Chameleon. Este es Paris Explosion. Y estos son los Artie Brush. Ok, aquí tengo de varios. Yo quiero enseñarles. Para One Stroke son movimientos muy básicos los que necesitas para hacer todo tipo de diseño. Ok, estos, estos movimientos básicos que necesitas de One Stroke son básicamente para que puedas crear hojas, flores, rosas, arcoiris, que puedas hacer diseños aquí como si fuera una cinta, un listón con florecitas. El One Stroke nos podemos utilizar para muchísimas cosas, para mariposas también. Y básicamente son los mismos movimientos. Entonces, un saludo cajetoso, Rosalba. Rosalba, saludos a Celaya con el abrazo cajetoso. Ya me estoy saboreando la de esa de Celaya. Saludos a Ganes. Salud, sí, amiga. Actitud, actitud. Bueno, les voy a enseñar. Ahora, me voy a ir primero a este Split Cake, que es de una marca que no quiero ni mencionar. Ok, me la vendieron como buena, que no sé qué. Yo iba empezando, yo no sabía de marcas. La compré. Y les voy a enseñar cómo pinta. One Stroke, primero tienes que mojar tu pintura, humedecer un poquito tu pincel también, pero no mucho, para que no se te batan los colores. Ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para un lado, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Cuidando de pasar por el mismo lado, para que no se te mezclen los colores. Entonces, miren cómo, esta es mi brocha Bolt, miren. A mí me encantan estas brochas, las brochas Bolt, tienen muy buena calidad. Miren las pasadas que le he dado, y cómo se ve la pintura ahí media, como que quiere y no quiere. Voy a rociar de nueva cuenta un poquito, no mucho, porque si rocias mucho, toda la pintura se te bate. Y olvídate, ya no te quedó. Ok. Entonces, te aseguras que pase por donde mismo. Ok. De un lado y del otro. Una vez que ya alcanzaste un nivel de pintura arribita, pues ya puedes empezar a pintar. ¿No? Esto es lo básico del One Stroke, cómo cargar tu pintura. Vas a crear un arco iris, ¿no? Este es un ejercicio que tienes que seguir muchísimo para soltar tu muñeca. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Y así, te vas, este, practicando, practicando. Este es uno de los más, pues, lo necesitas mucho, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí el Stroke se salió, ¿verdad? Lo que tienes que es mantener tu pincel. Si se ve, mantener el pincel de forma que las cerdas toquen, cada una de las cerdas toquen la superficie que estás pintando. ¿Sí? Este, por ejemplo, lo voy a hacer ahora en mi mano. Le tengo que dar otra pasada a esta pintura porque, miren, queda como muy opaca, ¿no? Cuando está así tu pintura, es el momento ideal para que agrares tu glitter y le apliques glitter a tu diseño. Es el momento especial para hacer esto, ¿ok? Bueno, les voy a enseñar otro trazo de One Stroke, pero ahora se los voy a enseñar con el arco iris de Global, ¿ok? Esta pintura yo ya ni siquiera la uso. La tengo de muestra nada más porque cuando hay gente que no sabe y que no conoce y que viene conmigo, les enseño la diferencia entre una pintura y otra, ¿vale? Entonces, este, lavo mi brochita, limpio, tengo mi Global, lo voy a esprayar un poquito que no se me vaya a revolver mucho. Yo, miren, le he dado dos pinceladas a la pintura y ya está la pintura. ¿Se fijan cómo se veía la brocha con la otra pintura que se veía la brocha así toda? O sea, tan mala es la calidad de la pintura que ni la brocha la quiere, imagínense. Yo no le tiro a ninguna marca, chicas, yo no estoy en contra de ninguna persona en especial, que quede bien claro, ¿ok? Me gusta la calidad y me gusta darle a mis clientes la calidad que se merecen por lo que están pagando. Por eso es que decido comprar marcas de calidad que me van a ayudar a que mi cliente se quede satisfecho y me vuelva a contratar. Miren, qué vueltos colores. ¿Vieron cuántas pasadas le di a mi split cake? Vean la diferencia. ¿Qué vale? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿La marca barata, corriente, sin calidad o la marca que me salió un poquito más cara, pero que la hacen con mucha calidad? Bueno, este es un trazo que deben de aprender mucho. Otro trazo que deben de hacer y practicar mucho es la pura franja. La franja del one stroke. Otra de las, de los movimientos que deben de practicar para poder hacer sus pinturas one stroke. Es, por ejemplo, las gotas. Vamos a hacer así. Regresas y cierras. ¿Vieron? Con esta, con estas gotas puedes hacer unas flores bonitísimas. Miren, aquí voy a agarrar. Miren, ahí creé un corazón. Si te piden un diseño, por ejemplo, la reina de corazones. ¿Qué vas a hacer? Bueno, le vas a hacer así con el one stroke. Te vas a basar en la mitad, le haces una mitad, le haces la otra mitad y empiezas a cubrir con petalitos todo alrededor y les haces una corona de one stroke. Si te sigues, puedes hacer una flor y solamente con ese movimiento. Ahí, por ejemplo, ya tengo un abanico que también lo puedo convertir en una mariposa. ¿Cómo lo convierto en una mariposa? Ahora, pues nada más agarro, cargo mi pincel, no tengo mi pintura negra en este momento por aquí, pero tengo la blanca. Le hago sus antenitas. Y su cuerpito. Y listo, tienes una mariposita ahí. Le puedes poner algunas estrellitas, algunas lucecitas. Lo que me encanta de la pintura de Global es que la pintura de Global se seca muy rápido. Y cuando vienes y aplicas pintura blanca, si es una pintura blanca de calidad, tu diseño se ve hermoso. Y aparte, el blanco cubre la pintura de abajo. Entonces, por eso también es muy importante, chicas, comprar pinturas de calidad, porque sí varía la pigmentación. Y aparte de que varía la pigmentación, pues nosotras nos pintamos nosotras mismas. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo no estoy en contra de nadie, chicas, de nadie. Si una persona hace pintura de calidad, qué bueno. Si no la hace, no la estoy tirando tampoco, sino que ojalá que su calidad mejore, el que lo tome en cuenta y que la haga de la mejor manera, ¿no? Ale Martínez, buenas noches, de Guadalajara. Chris, gracias. Leslie, gracias. Laura Vázquez, gracias. Daniela. Carmen, buenas noches. Saludos a Perú, Carmen. Andy, qué padres colores. ¿Verdad que sí? La marca Global a mí me encanta. Ahorita les voy a probar otros One Stroke, ¿ok? Vamos a hacer otras cosas. Gracias, Azucena, por compartir. Citlali, gracias. Aide, gracias. Ok. Ahí Ramón las está acomodando para el sorteo. Ok. Necesitas esos pinceles. Cris, si tú estás en la Ciudad de México, estos pinceles los tiene Pintacaritas Ángeles. Comunícate con ella. Si estás en Guadalajara, Ramón Reyes los tiene o también cualquiera de ellos. Las puede enviar a ustedes, ¿ok? Este, acuérdense que para entrar a la rifa de la pintura, la didáctica era compartir en el grupo personal, en mi página personal de ustedes. O sea, cada quien, ¿no? Yo compartí en mi página personal y después de ahí de mi página personal compartí con un grupo. Pero nada más cuenta que compartan en un grupo una sola vez. La primera que comparte en ese grupo es la que entra a la rifa, ¿ok? Este, bueno. Aquí están unos trazos. Los voy a borrar para poder hacer más. ¿Ok? Ya vieron la diferencia entre una pintura de calidad y una pintura que no es de calidad. Ahora fíjense. Las dos se quitaron. Y se quitaron bien. No dejaron mancha. ¿Verdad? Entonces, ahí tuvimos una muestra de una pintura y tuvimos dos trazos diferentes con los que podemos crear. ¿Ok? Vamos a borrar el... Ok. Quedamos en que el arco iris es uno de los principales strokes que debes practicar para desarrollar esta técnica de one stroke y que puedas hacer el uso de ella en tus diseños en cualquier momento. Ok. Entonces, ya usamos este, lo comparamos. Vamos a usar ahora este. ¿Qué les parece? Blanco con rosa y morado. Vamos a utilizar este que es de la marca Cribaline. Esta marca es buena. Pero en esta ocasión estoy utilizando uno que es Shimmer, que es brilloso. ¿Ok? Se parecen más o menos los colores que voy a utilizar. Y voy a utilizar este de Global. ¿Ok? Más o menos todos los colores se parecen. Voy a sacarles la diferencia entre uno y otro para que vean la diferencia y la calidad entre una pintura y otra. ¿Ok? Sí cuenta, chicas. Cuenta muchísimo saber de qué está hecha la pintura. ¿Cuál es su base? ¿Qué marca son las pinturas, por favor? Este, hermosa. Estoy haciendo comparación de una marca que no puedo mencionar para no meter a nadie en conflictos. No tiene, este, le quité la etiquetita que tenía aquí que era marca fulanita. Y porque no quiero problemas con nadie, chicas. Yo no tengo problemas con nadie. Se los juro, yo no tengo problemas con nadie. En esta comunidad artística tiene que reinar la paz, la armonía, el profesionalismo y la ética profesional. ¿Ok? Este, no se vale andar hablando mal de nadie, ni mucho menos. Todos somos compañeros. Estamos para apoyarnos unos a otros, para ayudarnos a subir. Este, porque no podemos subir escalando en las cabezas de otros. ¿Ok? Tenemos que hacer que nuestra creatividad brille con luz propia y porque lo hacemos con el corazón y calidad. ¿Ok? Las pinturas también estoy usando, chicas. Global. Y ahorita voy a hacer una con Cribaline. Y otra con la que, Cameleon. ¿Ok? Son casi los mismos colores, se parecen. Este, voy a hacerles las muestras con las diferentes marcas para que ustedes vean. El siguiente trazo para la técnica de One Stroke que tienes que practicar para dominar la técnica. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar con la marca primero. Patito. Vamos a dar unos, unas pasaditas. Este es diferente marca que la anterior. ¿Verdad? Miren como se ve mi pincel. Ya le di varias brochazos. Y miren la calidad de la pintura. No se mira tan nítida como se veía la Global en el trazo anterior. ¿Verdad? Y ya le di varias pasadas. Le voy a poner más agua para activarla. Un poquito nada más, que no se corra toda la pintura. Ok. Ya le di otras pasadas. Acuérdense, siempre el One Stroke es que pase por el mismo lugar la brocha. Una y otra vez. No importa que le hagas todo para arriba. Y luego para el otro lado. O que le hagas así. Para un lado y para el otro. Lo único que tienes que fijarte es que pase por donde mismo la pintura. ¿Ok? Aquí está la marca Patito. Y el siguiente trazo que debes de practicar para el One Stroke es la Cenefa. Para un lado, para otro, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Miren como se fue difuminando esta marca. Le estoy dando otra pasada. Otra pasada. Y miren como me está quedando. Este es un trazo que debes de practicar mucho. ¿Por qué? Porque este trazo te va a ayudar a hacer flores. Esas flores que van como así. ¿Sí? También este mismo Stroke, este mismo trazo, se puede utilizar para hacer una mariposa. Miren, aquí la ven. Su cuerpecito. Y ahí le sacan sus alitas. ¿Verdad? Bueno. Voy a encoder mi pincel. Para mostrarles otro trazo. Con otra marca de pintura. ¿Ok? Voy a utilizar la Cameleon. Que tiene casi los mismos colores parecidos a la marca anterior que acabamos de usar. Y si les menciono las marcas Cameleon y Global y todas las demás. Porque los dueños no tienen bronca, eh. Y los conozco y saben que los comparo y no tienen bronca. Dicen, no, ahora le está bien. Entonces, voy a hacer el siguiente que puedes hacer es un pétalo ondulado. ¿Cómo vas a hacer un pétalo ondulado? Vas a salir como en forma de B. Vas a hacer como si estuvieras temblando o algo así. Y luego bajas haciendo también la tembladera. Y puedes rellenar con el blanco. Voy a hacer otro por aquí. Diferente. Y puedo hacer otro por acá. A mí de arriba para abajo se me hace más fácil de hacer este trazo. A la maestra Liz se le facilita hacerlo de arriba de la puntita hacia abajo. Ustedes tienen que jugar con sus pinceles para arriba o de arriba hacia abajo para ver qué es lo que a ustedes se les facilita más. La técnica de One Stroke es muy bonita porque puedes hacer muchísimas cosas y te quedan los colores difuminados, te quedan bien lindos, te quedan perfectos. Entonces, es muy, muy, muy importante que practiques para que puedas dominar la técnica. Voy a ver un poquito de comentarios antes de irme al siguiente stroke. Wow, tenemos 73 comentarios. Gracias. A ver, voy a leer. ¿Dónde me quedé la última vez? Marcel, Maricel, buenas noches. Chris Kravitz. Yo compré body art aquí en México y me ha gustado, aunque no sé hacer muchas cosas. Excelente, Chris. Cuando compras una marca y te ha gustado y te da una calidad buena para pintar, perfecto. Puedes usar cualquier marca. Siempre que tengas la oportunidad de probar alguna otra marca, inténtalo. Nunca se sabe, ¿no? A lo mejor llegas con una pintura y dices, ay, está muy padre y todo. Dale oportunidad a otros también que te enseñen la calidad que tienen. Si no te gustan, regresas a la que tenías anteriormente, ¿no? Yo ahorita en este momento utilizo Superstar y Global, son mis favoritas, pero tengo de varias. Hola, hola, Elizabeth Hernández, Paulina, Yori, Rubí, buenas noches. ¿Qué otros comentarios hay por ahí? Discúlpenme si se me pasa alguno, por favor. Voy a leer los últimos para irme a hacer más. Carlita, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Erandi. Montserrat Reyes, buenas noches. Elizabeth, gracias por compartir. Nena González dice que padre esa técnica. Sí, es padrísima, hermosa. Puedes hacer muchísimas cruces. Carlita, gracias por conectarte. Fíjate la repetición. Te di un agradecimiento especial. Estaba hablando de ti, ¿no te zumbaron las orejas? Dice Daniela Díaz, ¿dice quién? Respondiendo a Cris, Daniela Díaz, yo tampoco sé trabajar mucho, interés stroke. Ok. Voy a hacer todos los trazos que son importantísimos que practiques para dominar esta técnica. Y al último los voy a poner todos aquí. Cuando los ponga todos aquí, les puedes tomar una foto si quieres para que lo tengas a la mano y puedas practicarlo ahí en tu casita, ¿ok? Esta es una hoja de práctica que nosotros utilizamos aquí en Estados Unidos mucho. Hay personas que utilizan una hoja en micada. La verdad a mí no me gusta mucho porque se resbala muchísimo el pincel. Me gusta más esta porque tiene una textura rugosita muy bonita que semeja a la piel y el pincel desliza mucho mejor. Ok. Estas hojas también vamos a llevar para allá a México por si alguien quiere en los cursos van a estar por ahí vendiéndolas. Ay, mi vida. Gracias, Guatemala. Es un placer compartir con ustedes hermosas. Sí, Carlita, te sombraron las orejas. Qué bueno. Andy dice, yo tengo como 17 años maquillando y usaba maquillaje crema, pero no conocía ninguna otra y en mi ciudad no hay nada más. Entonces, actualmente uso base de agua y me gusta muchísimo. Muy bien, Andy, muy bien. Este, lo que te funcione es, bueno, bueno, qué padre mi maleta. Bueno, no la entendía mi maleta. Mi maleta, pues no, no la entendí. Bueno, vamos a poner los trazos, los siguientes trazos. Entonces, quedamos en que tienen que practicar el listón, hacer strokes como de listón y de, de, así como de petalito, ¿no? Ese listón te ayuda practicándolo a que puedas hacer la agilidad en las onditas y también cuando haces estos pétalos, ¿ok? Ahora les voy a mostrar la marca Global, ¿ok? Bueno, esto se las voy a mostrar rápido. Esta es la Cribaline. Mismos colores, solo que esta es terminación shimmer, o sea, abrillantada. Ahora, estoy pasando, fíjense cuántas pasadas ya le di. Y miren cómo queda en el pincel, bien clarito, bien, este, suavecito, ¿no? Otro trazo que pueden hacer para practicar esto, empiezan, vamos aquí, vamos acá, vamos a marcar. Es como si hicieran un medio arcoiris y luego se van abajo a donde empezaron y van a subir a tratar de pegar los colores uno con el otro. Ahora, miren cómo se ve toda opaca. Miren aquí. Opaquísima, pero brillosísima. Por eso esta no es recomendable utilizarla para el One Stroke. Si utilizan pintura brillosa, no les va a quedar bien el One Stroke, les va a quedar un... ¿Dónde recomiendo esto? Lo recomiendo, por ejemplo, si estás haciendo alguna base, la puedes poner atrás esta como base, para que quede brilloso y que arriba le queden unos colores más bonitos, ¿no? Voy a enfocar mi pincel y les voy a enseñar con la Global. Este mismo trazo. Voy a tomar mi pintura Global. Me pasé un poquito de agua. Hasta a mí se me pasa, chicas, o sea, no se preocupen cuando se les pasa el agua. Lo único que pueden hacer es escurrirles un poquito el agua en una servilletita, en una toallita, nomás pegarle un poquito así. Y pueden empinar su Split, su One Stroke Split o Cake o lo que sea. Miren. Esto es de lo que les estoy hablando. La pintura Global tiene una nitidez más fuerte. Por eso me encanta, me encanta, me encanta, me fascina la Global. Bueno. Fíjense. ¿Ya vieron la diferencia? ¡Wow! ¿Verdad? Bueno. Ese es un movimiento que pueden hacer. Este es otro. Una N. Y una U. Son otros de los movimientos que pueden hacer para practicar. Incluso estos, estos dos, son el centro de las rosas. Las que ya aprendieron a hacer rosas, pues, son los básicos, ¿no? Este, por ejemplo, para hacer una rosa, haces hacia abajo tu N, cierras con tu U. Ahí te queda el centro de la rosa. Ahí te queda el centro de la rosa o el centro, el botón de alguna otra flor. Y de aquí puedes sacar, por ejemplo, o un trazo hacia adentro para hacer un botón de una rosa. O también puedes agarrar y hacer hojas como aprendiste con el listón para que le des otro volumen a la flor, ¿no? Y te puedes ir del otro lado también. Haces el giglo, gigo, 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 gigo. Y así te van quedando las rosas. ¿Ven? O sea, el listón tienen que practicar, 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 para que ustedes puedan dominar y saber cómo funciona tu brocha. Debes de aprender, por ejemplo, esta brocha es la One Stroke de Bold Brushes. Esta otra es también bold, pero esta es firme. Y las dos funcionan muy bonito. Solo que, por ejemplo, a mí, la firme, voy a usar otro color aquí para enseñarles otro trazo. La firme me gusta más para cuando no tengo que mover mucho en el trazo la brocha. Cuando la tengo que mover mucho, miren este. Mi pincel está cargadito, bonito. Y, por ejemplo, voy a hacer aquí un otro trazo, una gota. O la gota ya la habíamos visto, ¿verdad? Está el capullo, la flor, la hoja ondulada. También pueden hacer roscas. Esto es una parte importante del One Stroke. Miren, esto es lo que les digo yo. Cuando no tengo que dar vuelta, me gusta más la otra brocha que es menos firme. Esta se abre. A veces se abren las brochas porque no tiene suficiente humedad. Pero cuando tiene suficiente humedad es porque la brocha es muy firme. Entonces, por ejemplo, a mí esta me gusta mucho agarrarla cuando no tengo que hacer tanto movimiento. No tengo que hacer tanto movimiento en que, por ejemplo, una flor, de estas como azucenas, nada más es sacar el trazo hacia afuera, sacar el trazo hacia afuera, sacar el trazo hacia afuera, me voy a donde mismo, saco el trazo hacia afuera. Relleno el centro, siempre, todo el tiempo puedes rellenar con la puntita, este, la puntita que va en la parte de adentro. Aquí ya no me quedó pintura. Pero estos son los principales trazos, chicas, que nosotros necesitamos para dominar la técnica One Stroke. Vamos a repasarlos en la libreta de rápido para irnos. Ya nos vamos a ir y vamos a hacer también el video. La rifa de la pintura. Hoy nos tocaba hacer rifa de la media beca. Una de las tres medias becas que estamos rifando para el curso de el lunes 3 de junio en la escuela de Luis Felipe Tobar por el Parque de los Venados. O el miércoles en Toluca, junio 5 en Toluca. Pero vamos a tenerla que posponer para la siguiente semana. Vamos a darles chance a una semana más, chicas, porque hubo mucho, nos comunicaron muchas muchachas que tuvieron problemas en el sistema de OXO para depositar el apartado de su clase, el apartado de su lugar. Miren, ninguna de estas pinturas me manchó. Con una simple wipe me la quité. Entonces, nosotros, chicas, la verdad, la intención es que se preparen con calidad, que tengan de lo mejor y también darles las oportunidades de que ustedes puedan obtener premios, rifas. Entonces, yo entiendo, también Ramón entiende, todas entendemos, cosas pasan. Ustedes tuvieron problemas en el OXO, querían hacerlo hoy porque fue quincena, porque tenían el dinero ahí disponible. No se pudo. Algunas alcanzaron a ir al banco, alcanzaron, pero esas chicas que no alcanzaron, créanme, chicas, todas quiero que entren a las rifas, de verdad. Este, entonces, lo vamos a aplazar, vamos a estar una semana más. Bueno, ¿qué les parece si una quincena mejor, no? Damos una quincena por las que andan cortas de dinero y rifamos las otras dos. Otras dos, otras dos becas, medias becas, ¿qué les parece? Yo aquí tengo la lista de las chicas que ya están anotadas. Este, y yo creo que vamos a hacer eso, pero vamos a, vamos a hacer ahorita la rifa de la pintura, ¿no? Vamos a hacer el, el, la rifa de la pintura. A ver, déjenme ver sus comentarios, ¿qué dicen? ¿Qué andan diciendo? ¿Qué andan diciendo por ahí? Ahm. ¿Se fue el sonido? No, ¿verdad? Porque las demás estaban escuchando. Estoy diciendo, estoy, estoy escuchando, estoy viendo los comentarios. Ahm. Cris, voy a hacer lo posible por el curso. Haz lo posible, por favor, hermosa. Vamos a hablar de muchísimas cosas muy interesantes. Y te prometo que después de tomar este curso, vas a ver tu calidad como artista. Este, vas a hacer muchas más cosas. Tu creatividad se va a abrir más. Tu enfoque. Y aparte vas a tener más clientes, chicas, te lo, se lo juro. Alma Ramírez, pinceles recomendados. Alma, yo recomiendo siempre lo que son los, los pinceles Volt. Aquí tengo pinceles Volt. Eh, este sí me gusta de Art Factory. O no, este no me gusta. Me gusta este. Miren, yo por eso les digo que no estoy peleada con ninguna marca, ¿ok? Con nadie. Porque si pueden tener una cosa buena, pueden tener otra cosa mala. Es como todo, ¿no? Eh, probablemente mi, mi inglés sea malo, pero mi español es bueno, ¿no? Entonces, todos tenemos diferentes características. Estas brochas son de Art Factory. Pero a mí en realidad, esta de One Stroke no me gusta. No me salió buena. Cuando estoy tratando de hacer mis strokes, no me, no me da la, la consistencia. Y luego cuando agarro la pintura, miren, las cerdas tienen mucho que ver también de los pinceles. Voy a cargar con la Global. Para que vean ustedes, a mí se me dificulta bastante. Voy a poner un poquito más de agüita. Aquí está, aquí está mi pincel. Ramón, ¿ya tienes a las chicas para la rifa? Ya tienes, este, vamos a hacer la misma dinámica que la semana pasada, ¿verdad? ¿Vas a grabar un mensaje de voz con las personas que van a entrar a la rifa? A ver. Voy a abrir mi WhatsApp para ver la dinámica. No, todavía no ha mandado, miren. Me está mandando fotos de que veamos cuánta gente está conectada, que todos están por ahí bien. También, la semana pasada, antepasada, que hicimos rifa, la dinámica fue que Ramón grabó un mensaje de voz con el nombre de las chicas que están en la rifa. Entonces, en el momento que yo le pare, va a haber silencio. Y entonces, cuando le vuelva, le vuelva a dar, esa va a ser la ganadora, ¿ok? Y tiene 24 horas para reclamar su premio. Ok. Cargué bien mi pincel con la pintura bold. Arcoiris. Franja. Franja. Listón. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Del otro lado, practiquenlo igual. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Si juntan mucho los trazos, queda pegadito. Si lo hacen más despegadito, como si fuera la U y la N, es otro tipo de listoncito, ¿no? Todo esto es práctica, chicas. Tienen que practicar estos trazos una y otra y otra y otra vez para que les dé agilidad en su mano. Bueno, este, a mí, como les digo, casi no me agrada como marca la, este tipo de brochas. Me gusta la otra, la 3 cuartos, pero esta casi no, no me ayuda mucho, miren. Bueno. Vamos a hacer los otros trazos. Voy a utilizar mi brocha de bold, que es la que a mí me gusta, pero a mí me gusta la bold suave. Para hacer este tipo de stroke, me gusta la bold suave. La bold firme no me gusta para este. ¿Ok? A ver, últimos, últimos, este, últimos comentarios. Ya respondí el de cada pincel es para un trazo. Sí, chiquilla. Elizabeth Hernández. Yo voy a donde me inviten. Y la maestra Liz, también, a donde nos inviten, vamos y les damos el curso. Si tú te quieres lanzar en Guatemala a organizar el curso, a juntar las chicas, con muchísimo gusto vamos hasta Guatemala. Nosotras encantadas. ¿Ok? Bueno, voy a hacer los últimos trazos aquí para que ustedes le puedan tomar una foto si quieren y ustedes practiquen estos trazos en su casita para mejorar la técnica de One Stroke. ¿Ok? Voy a agarrar un poquito más de pintura con mi pincel favorito para One Stroke que es el bold. Cargo para un lado, para el otro. Mi pintura, miren qué bonita, activadita, preciosa. Bien activada mi pintura, la U, la N, la U, la pueden juntar si quieren para que se acuerden del trazo del capullo para la rosa. Voy a utilizar, voy a cambiar el trazo de la flor hacia arriba, lo pueden practicar abajo, lo pueden practicar arriba, lo pueden practicar en el puro centro, que les quede centradito, centradito y hacia arriba, este, otro trazo, el wiggle, el wiggle, 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 y pueden terminar arriba. Practiquenlo del otro lado también, guigo, 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 y para arriba. Lo pueden terminar así, o le pueden hacer su piquito. ¿Para qué? Para que este sea como una hoja, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son unos trazos básicos, me faltó la gota, la gota es... De esta gota sacamos una mariposa, ¿se acuerdan, chicas? Las que llegaron después, láncense a ver el video de repetición, va a estar aquí en la página por algunas horas. Después de algunas horas, el video se va al canal de YouTube. El canal de YouTube también se llama Pintar Caritas. Ok, a ver, voy a ver si Ramón ya me mandó el mensaje con las chicas para hacer el sorteo de la pintura Superstar. Así es, Elizabeth. Vamos a empezar a hacer la lista con las personas que van a participar esta semana. Cerramos en este momento a todas las personas que están, este, mandando, compartiendo este video. Vamos a cerrar y iniciamos con la lista. Ok. Terminamos la transmisión de esta noche. Voy a hacer la rifa. Esta dinámica fue la persona que compartiera en su muro personal, como público, este video, con la privacidad como pública, en este video. Y que haya también compartido en un grupo que no hayan compartido nadie más, entonces entraron a la rifa. Ok. Porque, por ejemplo, yo puedo compartir en mi muro, pero en mi muro le puedo poner en la privacidad que nada más lo mire yo el video y pues ya lo compartí, ¿verdad? Este, no, el video tienes que poner la configuración pública para que lo puedan ver las demás personas, este video, y se puedan beneficiar. Hay que invitar a la gente a que se beneficien, a que puedan aprender y a que puedan saber más, ¿ok? Este, y en los grupos también. Entonces, ¿cómo vamos a checar que si lo compartieron? Pues vamos a ir a sus muros a checarlo, ¿verdad? Ok. Hay 29 participantes para la rifa. 29 participantes. Ok. Pintacaritas Grace, hola, ¿cuándo y en dónde es el curso? Hermosa. Curso, junio 3, lunes, la Escuela del Actor Luis Felipe Tobar por la Colonia Vertis Narvarte, a unos pasos del Parque de los Venados, Ciudad de México. Martes, junio 4, vamos a estar con Pintacaritas Ángeles cerca del Monumento de la Revolución. Junio 5, vamos a estar en Toluca con Carlita Díaz. Comuníquense ya sea con Carlitas o con Pintacaritas Ángeles si se quieren asistir a uno de sus cursos. Si quieren asistir a los de la Colonia Vertis Narvarte por el Parque de los Venados, comuníquense conmigo. Chicas, espero que tengan una semana bien bonita. Que Dios las acompañe, las cuide, las proteja. Les voy a recomendar, chicas, que todo lo que hagan, lo hagan con el corazón, con ánimo de ayudar a la demás gente. No importa si esa gente no les da las gracias. No importa si esa gente después habla mal de ustedes. No importa, no importa, no importa, chicas. Ustedes hagan las cosas con el corazón porque las Pintacaritas tenemos corazón y las Pintacaritas somos alguien que está aquí en este mundo para traer sonrisas a los niños y para transmitir una buena energía donde quiera que vamos. Eso es una Pintacaritas, eso es una persona con mucho corazón. Así como nosotras, la maestra Liz y yo les queremos enseñar calidad y nos esforzamos en prepararnos para brindarles todo a ustedes de calidad y con mucho corazón. También ustedes, chicas, échenle ganas. Las que ya se apuntaron, muchísimas gracias por apuntarse al curso. Las que faltaron y que no pudieron poner el depósito, ya saben, todavía lo pueden poner una quincena más. Vamos a dar. Hoy se terminaba la promoción. La vamos a poner hasta el día último de abril. Ya a partir de mayo, este curso, van a tener que pagar el precio completo que es de $2,600. El curso les incluye un kit de pintura Superstar. Son los colores básicos, es una paletita con los colores básicos, los principales, princeles para aprender las principales técnicas de la marca Bolt. Les vamos a dar un split key de estos de Global en diferentes colores. Todo esto es sujeto a disponibilidad, ¿ok? El glitter y la esponja. Entonces, bueno, chicas, que tengan un excelente semana. Nos vamos con la rifa. Voy a apretar el botón. La grabación que puso Ramón aquí va a estar empezando a decir los nombres. Mucha suerte para todas. Las miro el próximo martes a las 8.30 de la noche. La que vaya a ser la ganadora, tiene 24 horas para comunicarse y reclamar su premio, ¿ok? El día de hoy tenemos a muchos participantes. Muchas gracias a todos por participar, colaborar con nosotros y de que les gusten las transmisiones que tenemos con Elizabeth. Vamos a comenzar con la lista. Y Sasha Solecito, Elizabeth Wiri Wiri, Luz María Segura, Mierandi Yeye, Mar Flores, Carla Díaz Colibrix, Pau Vega, Flor de Mavas, Aide Malves Vega, Laura Vásquez, Daniela Díaz, Yairi Cervantes, Yairi Cervantes, Eli Naico, Elizabeth Flores. La siguiente. La siguiente, que escuche su nombre, es la ganadora. Felicidades, ¿ok? Y las miro el martes 8.30 de la siguiente semana. Nancy Alfaro. Nancy Alfaro, felicidades. Chicas, a todas, muchas gracias por acompañarme esta noche. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bonito. Nos vemos.